Con un gran vacío en sus corazones, los familiares del pequeño Enrique Sebastián Falcón, de 10 años de edad, denunciaron su injusta muerte a manos de un desalmado, quien le disparó al coche de la familia y la bala terminó incrustada en el torso del menor. Escuché disparos, pensé que era como un cohete que alguien hizo junto del carro. Y yo nomás grité y después escuché a mi niño decir, au, y después ya sabía que alguien lo lastimó. Los hechos ocurrieron el pasado 17 de mayo en la ciudad de La Puente, cuando la familia iba en su auto. El padrastro de Enrique asegura que solo tuvo contacto con el vehículo en el que viajaba el sospechoso porque quiso ayudarlo. El sospechoso no tenía las luces prendidas y el papá les comentó a los pasajeros de ese carro que le prendieron sus luces. Un sospechoso adentro del carro disparó de una pistola al carro de Sebastián. Si lo conocen, si lo miran o alguien sabe algo, por favor, ayúdanos. Y es que el sospechoso escapó de la escena con otro cómplice en un auto sedán negro. Mi hijo está... nos extrañamos mucho. Y si alguien sabe algo, lo que pasó esa noche, por favor, di algo. Con el retrato hablado, los detectives esperan recibir nuevas pistas sobre este caso. Y han establecido una recompensa de 20 mil dólares para quien dé información sobre el paradero del sospechoso. En cuanto al motivo del ataque, todavía está bajo investigación. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.